Hoy voy a votar por Daniel mi presidente, es el que quiere la gente. Con la fuerza de un pueblo que vence, nuestro buen gobierno sandinista a través del MTI inauguró 13 kilómetros de carretera entre Quilalí y San Bartolo. Vengo en representación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a dar por inaugurada la carretera Quilalí-San Bartolo, de 13 kilómetros de longitud. Esta magnífica obra se ha construido en respuesta a los tremendos problemas que teníamos en este camino. Las corrientes fluían sobre el camino que existía, destruyéndolo de manera recurrente. Ello ha provocado erosión, destrucción, existía un deficiente alineamiento, las cuestas muy empinadas, las curvas muy cerradas. Todo esto hacía bastante difícil y a veces imposible el tráfico en las temporadas de invierno. A partir de ahora se acaban los problemas de aislamiento, las tremendas dificultades para sacar las cosechas, las tremendas dificultades para acceder a las escuelas y a los hospitales, porque aquí está la respuesta definitiva del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entregándole al pueblo de Quilalí, al pueblo de Gubilí, una moderna carretera de carpeta asfáltica. El 3 de septiembre del año pasado venimos nosotros aquí e hicimos el acto de inicio de las obras en Guiluilí. Y dijimos que no veníamos a ofrecer, a realizar promesas vanas, a vender ilusiones, sino que veníamos en representación del presidente Daniel y de la compañera Rosario a construir. Y aquí están los resultados, 14 meses después entregándoles esta magnífica obra de progreso. Hemos construido además 6 importantes cajas puentes de concreto reforzado, 45 alcantarillas, 10.675 metros de cunetas revestidas. Todo esto garantiza la administración correcta de las aguas y evita el deterioro, mantiene la vitalidad de la obra en el mediano y en el largo plazo. Hoy brilla en esta zona la reconciliación, hoy brilla en esta zona la paz, la concordia, hoy brilla en esta región productiva la solidaridad, el hermanamiento, la unidad para prosperar juntos. Y de eso se trata el gobierno del presidente Daniel, trabajar todos juntos, trabajar unidos, trabajar hombro con hombro para sacar adelante a nuestras familias, para sacar adelante a nuestros municipios, para sacar adelante a nuestro país. Por eso y por todas estas obras de progreso que venimos desarrollando, aquí está el hospital nuevecito de Quilalí, hermano de esta carretera, porque estamos nosotros montados en el mismo proyecto de lucha contra la pobreza que impulsa nuestro buen gobierno. El titular del MTI, general en retiro Oscar Mojica, mencionó la importancia de esta obra para la conexión de los departamentos de Nueva Segovia y Ginoteca. ¿Y esto qué va a facilitar? Una enorme conectividad entre el departamento de Nueva Segovia y el departamento de Ginoteca. Y vinculado a esta carretera, el extraordinario puente Huigulí, de 313 metros de longitud sobre el río Coco. Esa va a ser, como quien dice, la cereza en el pastel. Este mismo año estamos culminando esa extraordinaria obra de progreso. Y con eso culminamos la conectividad entre Nueva Segovia y Ginoteca. Y hacemos un punto de inflexión en la historia de Nicaragua. A partir de ese momento, vamos a decir que en Nicaragua las obras de progreso del comandante Daniel les abren un abanico infinito de posibilidades de progreso, de desarrollo, de paz, de tranquilidad y de seguridad a todas estas comunidades. Quiero mencionar también que en Nueva Segovia estaremos terminando en estas próximas semanas el proyecto Macuelizo Santa María. Maravilloso. Por primera vez en la historia, Huigulí de Nueva Segovia se va a conectar a la red Vial Troncal y Santa María se va a conectar también a la red Vial Troncal. En este mismo mes, estaremos terminando también las obras del proyecto El Jícaro Murra, magnífico, modernísimo, con todas las obras de seguridad necesarias para hacer de esa carretera una arteria importantísima de progreso. Por primera vez también en la historia, Murra se conectará a la red Vial Troncal del país. Y seguimos avanzando para culminar en las próximas semanas también en el proyecto La Vuelta a las Cruces, que mejora la conectividad entre El Jícaro y Quilalí. Todo esto es importante para potenciar los esfuerzos productivos, el trabajo pacífico, el trabajo creador de estas comunidades. Y permitirles que ese trabajo pacífico y ese trabajo creador cristalice en mayores beneficios, en mayores posibilidades de progresar a todas las familias nicaragüenses. Por ello, este 7 de noviembre, todos los pobladores de Huigulí, todos los pobladores de Quilalí, de Nueva Segovia y de nuestro país, debemos depositar nuestro voto en la casilla 2, la casilla del porvenir, la casilla del comandante, la casilla de la prosperidad, de la tranquilidad, de la paz y de la seguridad para todos los nicaragüenses. ¡Viva nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra! ¡Viva nuestra vicepresidenta, compañera Rosario Murillo! ¡Viva el Frente Sandilista de Liberación Nacional! Eran 4, 5, 6 horas para poder llegar de Quilalí a Huigulí. Hoy, esas horas han pasado a minutos. Media hora, 40 minutos, estará el pueblo, estará el transporte, llegando de un lugar a otro en este recorrido de los 38 kilómetros. Se están inaugurando 13 kilómetros, pero se continúa trabajando el resto de los 25 kilómetros. Y estamos seguros de que pronto también van a ser inaugurados y va a haber otra gran fiesta en Huigulí, como la tenemos hoy acá en Quilalí. Ese 7 de noviembre, en lo cual estamos más que seguros que el pueblo nicaragüense, que es sabio, que es inteligente, sabrá decir al comandante, continúe al frente de nuestro país. Quilalí es un municipio altamente productivo, Quilalí es un municipio con diversidad productiva. Hoy nos preparamos ya a iniciar la cosecha de café con mejores carreteras, complementando el esfuerzo que todos los días hacen nuestros productores y productoras, cada quien en su finca. El gobierno del Frente Sandilista complementa con la obra de restitución de derechos. Estamos muy agradecidos primeramente con Dios por haber, estar dando la oportunidad al Frente Sandilista de gobernar nuestra patria, nuestra Nicaragua. En nombre del gobierno municipal y decirles, hermanos, que el 7 de noviembre, sin equivocarnos, vamos a votar en la casilla 2 para más progreso, mejores bendiciones de Dios a través del comandante Daniel. Y ahí vamos adelante, sin echar pies atrás, siempre para seguir prosperando y mejorando nuestra patria, nuestros municipios, nuestras comunidades y por ende nuestros departamentos. Es un logro tan grande de que yo creo que lo sentimos felices, contentos y es un orgullo para nosotros tener este camino y que ahora lo va a comunicar de la Segovia, Ginoteca, Managua. Y la gente se siente contenta porque dice, hey, ahora vamos, no los toquilos por este lín, ahora vamos a salir para directamente de la Segovia, Managua. Con estas obras, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa avanzando por sendas de amor y paz por una Nicaragua cada día más próspera para las familias. Señor, haznos un instrumento de paz a todos los nicaragüenses, independientemente de ideología, independientemente de religión, más aún si todos nos decimos cristianos. Señor, haznos un instrumento de paz.